Yeah, Lil Papi Baby, yeah Me mata lo que aún me estás haciendo Me muero y tú estás sonriendo Te alejas y apenas te siento Y apenas te siento, no puedo creerlo Me mata lo que aún me estás haciendo Me muero y tú estás sonriendo Te alejas y apenas te siento Y apenas te siento, no puedo creerlo I still see your shadows in my room Can't take back the love that I gave you It's to the point where I love and I hate you And I cannot change you, so I must replace you, no Si es que ya no quiero verte Pero me puedo, me lo vamos Noches pensándote siempre Pero ninguno me llama Si es que ya no quiero verte Noches pensándote siempre Pero ninguno me llama Música Para que me son un beat y tengo una video para que la alucine Salgo de los flows que no recopilan el libro Booticks No camina mi camino y quieren que les mire Acabo de empezar, ya quieren que me retine Que se acabo de empezar ya quieren que me retire Que se acabo de empezar ya quieren que me retire Que hasta acabo de empezar ya quieren que me retire Y yo en tu dedo, mi coro en el suelo, borracho acabado, gritándole al viento Páginas de libros han borrado con el tiempo, y lágrimas me sobran pa llenar mares enteros Me matan lo que me estás haciendo, me muero y tú estás sonriendo Te alejas y apenas te siento, y apenas te siento, no puedo creerlo I still see your shadows in my room, can't take back the love that I gave you It's to the point where I love and I hate you and I cannot chase you so I must replace you now Te alejas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video